... Bueno, sin duda estás viendo allí, o lo que te están mostrando, es un plano aéreo de lo que es el Espacio Cultural Julio Leparca, allí donde funciona esto, que es el canal de todos los mendocinos, el canal Azequia, que hoy nos damos el gusto de inaugurar, que ya pasó, ya lo inauguramos, y estamos con una personalidad que realmente ha hecho muchísimo, quizás ha sido el más luchador por la ley de medios, quizás ha llevado adelante muchísimos proyectos, y estamos hablando de Martín Sabatella, él es el director del AFCA, bienvenido a este canal. Muchas gracias, la verdad que un gusto, un gusto para mí estar acá, en relación a la presentación, digo, la verdad que hay hombres y mujeres que han trabajado históricamente por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, pero a usted le tocó en este momento y lo hizo, ¿no? No, no, está bien, y para mí es un orgullo y que la Presidenta haya pensado en nosotros para esta tarea, que creo que es sumamente importante. Pero es cierto que la ley de servicios de comunicación audiovisual se logra con una historia de miles y miles de hombres y mujeres de organizaciones políticas, sociales, gremiales, universitarias, de todos lados y una historia de lucha de muchos años, quizás de más de 30, de debates, de foros. Después, por supuesto, está la decisión política del Presidente Néstor Kirchner y el coraje de la Presidenta de la Nación para recoger esa historia y llevarla al Parlamento y que sea ley. Y a nosotros, bueno, hacerla ahora cumplir y aplicarla, que insisto, es una responsabilidad importante y un gusto. Pero se ve acá, se ve en estas cosas, por eso acompañarlo a Paco, acompañarlo a ustedes, para mí es un placer porque es la demostración más clara del espíritu de la ley aplicado en la vida cotidiana, aplicado en la provincia, con su historia, con su identidad, con sus tradiciones, con su cultura. La verdad que es maravilloso y además quiero aprovechar para felicitarlos y felicitarlas. Bueno, muchas gracias por eso, muchas gracias, es un placer. Y por otro lado, quién mejor que usted, para que nos pueda comentar y comentar a todos los mendocinos que están viendo esta inauguración, qué significa que cada provincia tenga su canal propio, que cada provincia pueda mostrar eso que pasa allí, en el mismo lugar. Bueno, es exactamente lo que vos decís, porque la transformación de la comunicación tiene que ver con esto, que nos podamos ver nosotros, o sea, que no siempre veas a otros. Quiero decir, uno estaba acostumbrado durante muchos años a que lo que vos veías era lo que pasaba en la 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto vos veías a otros en el sentido de que es otro lugar, que no es lo que a vos te está pasando. Si querías saber si llueve o no llueve, te prendías la tele y veías también si llovía o no en el obelisco. Quiero decir, la ley del servicio de comunicación audiovisual busca una transformación de la comunicación con un profundo espíritu federal para que en el conjunto de la patria, el conjunto de hombres y mujeres que conforman esta nación, podamos tener el derecho a la información, a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, y sobre todo una comunicación anclada en esa realidad cotidiana. Digo, nuestro país es tan rico, tan diverso, tan plural, con sus tonadas, con sus matices, con sus tradiciones, con su cultura. Eso es lo que queremos, que esté en el centro de la escena pública, que se pueda ver, que pueda estar. Entonces, como pasa en este canal, por eso digo que esta es una expresión acabada de esto, con casi el 50% de producción local, con productoras de esta ciudad, que tiene que ver, insisto, con su historia, con su tradición, que además con la música de aquí. Quiero decir, esto me parece que es el objetivo. Entonces, que aparte nuestro pueblo pueda tomar la palabra, porque es la manera de que nuestro pueblo pueda expresarse también. Y me parece que esto es lo que se va logrando con esta transformación de la comunicación. La articulación del sector público, el sector privado, las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro. En el sector público, esto, los canales o radios provinciales, o municipales, o las universidades, o las escuelas, que también van tomando la palabra. O el sector privado, por supuesto, que también se transforma y crece, o las cooperativas participando, o las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, que también tienen ese anclaje social que le dan la palabra a quienes durante años no tuvieron voz. Con funciones distintas, lo público, lo privado, y las organizaciones populares, pero todas generando las herramientas de la comunicación para que esté esto al alcance de todos y de todas. Bueno, y el rol del Estado es fundamental. Por eso Tristán, que estuvo recién, lo habrá dicho, y creo que el sistema público hoy en la Argentina nos enorgullece a todos. La televisión pública nacional, la radio nacional, y en cada provincia que estén esas expresiones, es fundamental. Hoy ya creo que hay 18 provincias que tienen canales, lo decía recién la Presidenta de la Nación. Bueno, me parece que hay que seguir trabajando para que esto pase en el conjunto de la patria. Pero creo que este canal acequia y esta experiencia aquí en Mendoza va a ser un ejemplo para muchos otros distritos, otras provincias, porque creo que hay un trabajo extraordinario que seguramente ustedes a partir de ahora van a poder desplegar. Usted lo decía recién cuando hablaba de las funciones que tiene el Estado y demás, y bueno, también función de este canal, como por ejemplo comunicar servicios, que va a ser una de las funciones más importantes que va a tener, o con esto que usted también decía de los videos, de la música, música hecha por mendocinos, pero que también retrata lo que es Mendoza, porque son escenarios nuestros. Entonces sí, sin duda es algo en lo que se está trabajando. Y además es una función distinta, como lo decía el Gobernador, a los que están pensando solamente en la rentabilidad o en la lógica de mercado, que hay una función social, una función distinta de un medio público. Entonces, que no muestra o que no pone en la pantalla lo que es rentable y punto, sino que está pensando en que aparezca en la pantalla nuestra vida, y más allá de la especulación del mercado o no. Entonces tiene una función absolutamente distinta. Por eso digo, esto es parte del espíritu democratizador de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es democratizar la comunicación. Y para eso, por un lado, esto de generar nuevas herramientas comunicacionales, nuevas herramientas en el conjunto del territorio nacional, productoras, canales, señales, radios, bueno, todas las herramientas de la comunicación. Insisto, el mundo privado, del sector público, de las organizaciones. Y también un tema fundamental, que es otro aspecto de la ley, que estamos, y es público, que estamos en eso, que es enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes, que lesionan la libertad de expresión, que genera esa posición fuerte, que no deja que todos estén presentes. Por eso, entre estos dos aspectos, se logra democratizar la palabra. Generando nuevas herramientas de la comunicación como esta, y enfrentando la concentración mediática para democratizar profundamente la tenencia de esos medios. Y ahí estamos trabajando en los dos aspectos. Usted me da el pie justo para despedirlo con algo, que tiene que ver con esto de la democratización. Desde el 10 de diciembre, así que estuvo transmitiendo el señal de prueba hasta ayer, o hasta hace dos horas aproximadamente. Y en ese señal de prueba se quiso reflejar todo lo que pasaba con un canal que estaba en construcción. Cómo se construía, cómo se ajustaba, cómo era el color, por qué, mediante las redes sociales, que ellos nos dijeran qué tenían ganas de ver, por qué tenían ganas de ver eso. Que toda la gente, que toda la gente que nos está viendo ahora sea partícipe de esto, que es el canal que nos une. Eso también es parte de la democratización. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. No, el gusto es mío, de verdad, felicitaciones a todos y a todas. Han hecho un trabajo extraordinario. Por supuesto, felicitaciones al gobernador y a todo el equipo. Y bueno, creo que tiene un futuro, como dijo el gobernador también, un antes y después para la provincia, en un hito de la comunicación en esta ciudad. Estamos viendo a una de las personas más importantes. Está aquí con nosotros en la inauguración. Una de las personas que ha luchado mucho por la ley de medios. Estamos hablando del director del AFCA. Él es Martín Zabatella. Y lo invitamos a que vea con nosotros cómo fue la construcción, cómo fue esta señal de prueba que arrancó allá el 10 de diciembre. Nosotros estuvimos mostrando y preguntando y mostrándote pastillas, que son estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!